La asociación conformada por la compañía colombiana Metro de Medellín y grupo francés Transdev será la empresa operadora del Metro de Quito. Así lo confirmó la sesión de la comisión de evaluación y selección del proyecto. Creemos que hay razones para estar alegres porque esto nos habilita para continuar el proceso y en el mes de diciembre tendremos ya la operación de la primera línea de Metro de Quito. Hace un mes atrás aproximadamente, esta empresa había sido la ganadora del concurso, pero que fue anulado en primera instancia por inconsistencias en la oferta, tras la reconsideración de la misma, estableciendo un precio único. Lo que continúa en el proceso es la negociación previa para preparar la adjudicación del contrato hasta el año 2028 durante la primera semana de octubre. Ahora tenemos que concluir con las formalidades, básicamente tenemos que lograr que el directorio de la empresa pública Metro de Quito apruebe el presupuesto plurianual que necesitamos para poder cubrir el costo de la operación. Representantes de la asociación aseguran haber realizado una mejor oferta que garantiza también estándares de calidad más altos. Nosotros de hecho ya estamos presentes en Quito con un equipo técnico para empezar a trabajar desde ya para llegar lo más rápido posible a la firma del contrato que nos va a permitir desplegar todas las actividades para llegar al principio de operación. Toda la documentación habilitante de la etapa contractual estará publicada en el portal de contratación pública en cumplimiento con la ley. Está reflejado en los documentos pero también en la transparencia y en el conocimiento público que se ha hecho de todas las etapas del proceso. El Metro de Quito empezaría sus funciones a partir de diciembre del 2022 con un total de 12 trenes hasta que la demanda requiera incrementarlos. Con la realización de Paola Castillo informó Ismenia Solórzano.